Hola a todos, soy el profesor David Villar y en este vídeo pues vamos a ver cómo hacer cálculos básicos cuando un animal está expuesto a una sustancia tóxica y también vamos a repasar algunas de las unidades que se utilizan para expresar las concentraciones de tóxicos que podemos ver cuando se reportan por ejemplo en alimentos, en agua o tejidos y que es importante pues estar familiarizados con ellos. Primero vamos a repasar rápidamente algunos términos básicos sin entrar en mucha profundidad y haciéndolo pues lo más simple posible, podríamos decir que la toxicología pues es el estudio de los tóxicos entendiendo por tóxico todo aquello que puede causar un daño a los seres vivos o interferir con los procesos vitales de las células. Por toxicidad pues hacemos referencia a la cantidad de ese tóxico necesario para producir ese daño y que como veis pues se expresa en unidades por lo general de miligramos por kilogramos de peso vivo aunque también se podría expresar en otras unidades por ejemplo moles por kilo de peso vivo pero pues para hacerlo simple aquí lo vamos a dejar así cuando hablamos de toxicidad aguda de una sustancia pues sería la cantidad necesaria para producir el efecto tóxico por ejemplo matar ese animal normalmente con una sola dosis aunque pues en situaciones experimentales pues también se usa para cuando por ejemplo son ingestiones que ocurren en el mismo día por su parte las intoxicaciones crónicas es cuando la exposición es diaria durante al menos tres o más meses entonces decimos que un animal ha sido expuesto de forma crónica al tóxico otro concepto básico de la toxicología es que la dosis hace al tóxico y pues eso lo dijo Paracelso hace más de 500 años y por eso se le llama el padre de la toxicología como podemos leer aquí todas las cosas son veneno y no son veneno solo la dosis hace al veneno no es la naturaleza del fármaco la que determina la toxicidad sino la cantidad y por último pues cualquier cosa en exceso es potencialmente tóxica como veis eso lo dijo Paracelso que vivió en los años 1493 al 1541 y por eso pues se le llama el padre de la toxicología a continuación pues vamos a hablar de cómo se establece la categoría de la toxicidad de las sustancias en base a la toxicidad aguda que como decíamos eran las dosis necesarias normalmente en una sola dosis para este caso para producir la muerte y en esta tabla que está sacada de uno de los libros clásicos de la toxicología veterinaria que es el de William Book titulado Tosicología Veterinaria, Diagnóstica y Clínica de los primeros y pioneros en la toxicología como veis la toxicología la toxicidad la clasifica en extremadamente